Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, y le dijo Jehová, Esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y nunca más se levantó profeta de Israel como Moisés. Nadie como él en todas las señales y prodigios. Moisés, gran final, 29 de marzo, por pasiones.